Las tormentas en Tijuana arrastraron toneladas de basura y destruyeron campos de cultivo en California. Esto afectó a cientos de personas que viven en ambos lados de la frontera. Cada temporada de lluvias es lo mismo porque todo se acumula en la cuenca del río Tijuana y la situación podría empeorar porque se pronostican ocho días consecutivos de lluvias. Los ciudadanos piden que los gobiernos de los dos países busquen una solución. ¡Gracias!